¡Biensoche! ¿Qué pasa familia? ¡Manu! Ya tenia el chico de mierda que hemos tenido Tento horitas de viaje pero por fin hemos llegado y no son los culpables de que estamos aquí esta noche Así que va a calabar muchas gracias por venir, ¿vale? Muchas gracias Costa Rica Muchas gracias San José Bueno Vamos a ir a arrancarlo Vamos a ir a arrancarlo ¡Vamos a arrancarlo! ¡Vamos a arrancarlo! ¡Vamos a arrancarlo ¡Vamos a arrancarlo! ¡Vamos a arrancarlo A절ta a unidor ¡Vamos a arrancarlo! ¡Vamos a arrancarlo! ¡یاquí allá! ¡Biensoche! ¡Vamos a arrancarlo! Su indiferencia es la indolencia. ¡Buenos noches, estamos listos! ¡U, dos, y un, dos, tres! ¡Tila, la, la, la! ¡Tila, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Tila, la, la, la! ¡Pero que me damos aquí! ¡Así que la vida no te voy a llorar, pa' que estamos malditos, ahora que no podemos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches.